de cumbia, chequenlo, el tema se llama Ven pa'l rinconcito mamacita Señor Julio Jaramillo Ahí Allá Y está para toda la gente que es emocionadora de música Julio Jaramillo el tema nos dice Ven pa'l rinconcito, así se baila ¿Cómo dice? El humilde de Tulpe Club Toris Cuando tenía como 18 o 19 años el señor Julio Jaramillo Así cantaba, dice Ven pa'l rinconcito mi cariñito porque aquí no se puede bailar Ven pa'l rinconcito mi cariñito porque aquí no se puede vacilar Una noche me puse Y también la tengo aquí a la mano Lisbel, también aquí la tengo a la mano Presumido conozca a Pitón Sánchez Con un pollito en el medio del salón Ven pa'l rinconcito mi cariñito porque aquí no se puede bailar Ven pa'l rinconcito mi cariñito porque aquí no se puede vacilar Ven pa'l rinconcito si quiere gozar Ay, si quiere bailar en una vista ¿Cómo escuchan esas relitas, señores y señores? Se llama Ven pa'l rinconcito el señor Julio Jaramillo Desde Ecuador Cuando era muy joven el señor Julio Jaramillo Ven pa'l rinconcito si quiere gozar Buenos días esta mañana para mi amiga Cristina Rojas y la señora Lupita La traviesa Aquí va Ven pa'l rinconcito si quiere gozar Se llama Ven pa'l rinconcito mamacita Si quiere bailar Ven pa'l rinconcito si quiere gozar Si quiere bailar qué rico son Ven pa'l rinconcito si quiere gozar Ay, mexicanita ven a gozar Ven pa'l rinconcito si quiere gozar Saludos esta mañana para las chicas de negro y también para Cristina Rojas ¿Cómo no? Aquí va ¿Ve va? ¿Ve va? No store No